Nuestra bella mini reina de Ana Tandazo con una hermosa sonrisa y un carisma angelical nos regala detalles sobre el certamen de belleza que se realizará este próximo 24 de marzo. La reina nacional de la toquilla Azogues 2018. Bueno, es que voy a estar participando para reina infantil nacional de la toquilla a nivel nacional en Azogues. ¿En este momento tú vas a viajar? Sí. ¿En este momento está previsto para qué hora, qué día? Para el día 24 de marzo. ¿Pero vas a viajar hoy? Sí, porque tenemos que hacer recorridos, vamos a recorrer ciudades. Tenita, te hemos visto en varios eventos y en todo, hemos visto que sales muy hermoso y muy airoso de todo este pedacito. ¿Cuál es tu expectativa para este próximo evento? Ganar, ganar, ser representante de Guaquillas, representar a Guaquillas, a mi patria. Sabemos que vas a dejar el nombre de nuestro cantón muy en lo alto. Felicidades, Anita y los mejores deseos para ti. Sandy Villavicencio, su madre, nos cuenta lo orgullosa que se siente de su hija y agradece a quienes le están apoyando. Bueno, me siento muy orgullosa, muy, muy orgullosa de mis raíces, de mi hija y de Guaquillas también, de la provincia que me están apoyando para mi nena, que siempre me la apoyan. Yo les agradezco muchísimo, infinitamente. Para que ella salga bien, cuento con el apoyo de ustedes y me alegra mucho que no me dejen sola. ¿Les están apoyando mucho, mucho las autoridades? Todas las autoridades, la alcaldía, doctores, muchas, muchas, muchas personas, las boutiques. Bueno, eso esperamos, con la bendición de Dios, usted sabe que siempre la voluntad del primero. Y vamos a dar una buena presentación, una muy buena presentación. Esperemos, pues, traernos esa corona orgullosamente para nuestro cantón y para nuestra provincia. ¿Usted la acompañará, verdad? Sí, yo la voy a acompañar. También la chica que la maquilla. Don Gustavo me está haciendo lo que es el vestido, traje típico, sí. Sí, eso yo. Ya sabe, don Gustavito, que yo eternamente agradecida con él siempre. ¿El maquillaje de Fiamma Torres? Que es Fiamma Torres, linda, niña, linda, niña. También de Norman Luna, él también me está apoyando. La comisaría de aquí de Guaquillas, el municipio de Guaquillas, el doctora Encarnación, las boutiques, Bajú, Danidán, Omestop, muchas, 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 muchas autoridades. Muchas autoridades. Gracias, muchas gracias a usted y esperemos para traernos este triunfo. El reportado para ustedes, Jessica Ramírez, de Oro Noticias.